Según el informe a diario que se brinda por parte del CEDES Potosí con relación a los casos de COVID, en este departamento se presentaron nueve nuevos casos de coronavirus. El director de epidemiología pide a la población potosina no bajar la guardia, continuar con las medidas de bioseguridad como el uso del barbijo, el alcohol en gel. Tenemos para el día de hoy nueve casos positivos de lo que significa el coronavirus en todo el departamento de Potosí, de los cuales masculinos son cinco y femeninos son cuatro. Estos nueve casos se distribuyen en una sola incidencia. El municipio de Potosí ha presentado los nueve casos positivos y los demás municipios han tenido un silencio epidemiológico ya de dos días respectivamente. Asimismo, queremos informar que para el día de hoy se han presentado 88 casos de recuperación de esta patología, correspondientemente 42 a sexo masculino y femenino 46. Estos 88 casos corresponden tanto al municipio de Potosí, al municipio de Colchacá y al municipio de Ocurí. Y lamentablemente tenemos que informar que el día de hoy se ha presentado también un deceso de sexo femenino en lo que significa el municipio de Potosí. De 11.580, de los cuales activos tenemos 4.478 y recuperados 6.828. Decesos 267, lo que significa el departamento de Potosí, y referidos a otro departamento 7. Haciendo un total consolidado entonces de 11.580 casos positivos.